bienvenidos a demostrar cómo conectar auriculares GBL Free 2 a un iphone bueno pero primero abrimos el estuche y sacamos dos o dos o uno auriculares bueno da igual si queréis como poner dos auriculares en la oreja pues bueno y ahora más importante tenemos que presionar bueno presionar y pulsar aquí dos uefes para que se conecten uno y dos ahora iremos a aplicación ajustes en iphone perdón y aquí iremos a bluetooth tenemos que conectárselo poner para que conectar y aquí como vemos tenemos otros dispositivos GBL Free 2 y solamente conectamos y así ya comemos hemos conectado vuestros auriculares GBL Free 2 a un iphone y es todo es que para ver este vídeo dejarme un comentario hasta la próxima